El momento Joel y Randy This is the remix Lo que es Se despistió Al lado mío cayó Dándole el sol en la cara Señores, esto es el momento Tanto estuve Hasta que la convencí Para hacer el amor En la playa Joel y Randy I like you so more Me gusta tanto que ando No, but I don't know why No sé por qué me tienes No, but I like you so more Me gusta tanto que ando No, but I don't know why No sé por qué me tienes No, but I don't know why La conocí en la playa Jugando por la arena Una bella morena Y su cuerpo de sirena Yo no sabía ser Si la mira tú no quiza Con su bella sonrisa No sé lo que tiene ella Que mi corazón se va a realizar Si no la tengo a mi lado Me muero Me muero Sentimientos que se mezclan con fuego Aguantar la tentación De sentirte Imposible porque Eso no puedo Nunca había visto Un cuerpo así Tan sexy Vienes por body Mami Sí Siguiente moviendo Please Siguiente seduciendo Así Va Vamos a amiglar El mar Del chite Al especial Es una morena Madre Es la que me tiene Mal, mal La conocí en la playa Jugando por la arena Una bella morena Y su cuerpo de sirena Si la mira tú no quiza Con su bella sonrisa No sé lo que tiene ella Que mi corazón Ella vino caminando Donde mí La mujer más codiciada Del pueblo Se vencilla Pelo corto Y sus ojos brillan Y motiva I like you so much Me gusta estar toqueando Loco Pero I don't know why No sé por qué me tienes Loco I like you so much Me gusta estar toqueando Loco Pero I don't know why No sé por qué me tienes Loco La conocí en la playa Jugando por la arena Una bella morena Y su cuerpo de sirena Si la mira tú no quiza Con su bella sonrisa No sé lo que tiene ella Que mi corazón se paraliza